Mi amor, solo venganza Quiero hacer caso en promesas de mujer Hoy solo pienso saciarle de sus encantos Y yo brindarle caricias y amor Y si ustedes no me quisiste No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues No, no me quisiste, fuiste mala y no lo niegues Y a pesar de eso aquí me tienes mujer, aquí me tienes Ecuador Por lo que has vuelto, tienes el rostro marchito Tus bellos ojos agobiados por un llanto Te quise tanto, en verdad yo no lo niego Pero tú fuiste tan despiadado conmigo A ver, que te escucho Que te marchaste De quien? De quien? Más fuerte, vamos Que te marchaste La novia el castigo Que te trajo Del mejor Que te marchaste Salud, salud Salud Siento que las penas Siento que las penas vuelven A través de los recuerdos Y retorno a vivir de la piel No quiero más estar tan cerca del abismo Que pueda yo decir Mi amiga es la tristeza Mas hoy que pienso que de ti Se viéndote lejana Volver de nuevo a amar Si, sería una condena Esta es tu música, Ecuador Esta es tu música A ver, por acá Salud, salud A todos Salud Yo que siempre me tuve En el fondo De mi alma Hoy mis lágrimas son Mortacas Quiero escucharles Devuélveme Devuélveme Más fuerte Devuélveme la vida Devuélveme cariño Que un día te llevaste Devuélveme Devuélveme la vida Que un día me arrancaste Devuélveme el cariño Que un día te llevaste Que un día te llevaste Devuélveme la vida Que un día me arrancaste A ver, ustedes Devuélveme 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 la vida Que un día me arrancaste Devuélveme la vida